La empresa de licores de Cundinamarca se ha reinventado y ha pasado de la producción de licores a la producción de alcohol antiséptico. Esto es precisamente para solucionar parte de los problemas que se viven hoy por la pandemia de salud y colaborar a esta difícil situación que estamos viviendo. Hoy iniciamos la producción y estaremos sacando diariamente entre 30.000 y 40.000 unidades diarias. El objetivo es abastecer el mercado y evitar la especulación de este producto que se ha convertido en un insumo vital para todos los colombianos. Iniciaremos la distribución primero para aquellos que más lo requieren como centros hospitalarios, posteriormente hogares geriátricos y así hasta llegar al consumo masivo para que cada una de las personas lo pueda encontrar en los diferentes puntos de venta cercanos a su casa a un precio accesible y que evite la especulación de este tipo de productos. Inicialmente arrancaremos con la distribución en Bogotá y Cundinamarca, pero de requerirlo tenemos la capacidad para poder hacerlo a nivel nacional. ¡Gracias!